Botes, te lo dejo aquí. Puras ganas de hablar por micrófono. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Aquí cerrando ya octubre de esta semana. Antes de la charla voy a invitarlos a lo que hay el jueves. El jueves viene un grupo de estudiantes extranjeros que están en Colombia, obviamente, y hablando en español. Bueno, son un combo, yo no los voy a leer ni siquiera alcanza, pero son un combo de muchas partes, alcanza a leer de Portugal, de Francia, de Alemania, de Colombia. Y bueno, la charla se llama Estereotipos Culturales, es lo que tenemos el día jueves acá. También recordar que Lo de Porque Quiero el aporte voluntario, pasan dos tarros, uno con las calcomanías nuevas para ustedes y otro que es el aporte voluntario de Lo de Porque Quiero. Y por último, pues yo voy a estar allá parado en la barra, pues ya yo creo que a todos les dije, pero si llegan más amigos les dicen, hay una nevera mala, tenemos la cerveza reducida, si quieren dorada, águila y eso, o hielito, pero bueno, todo es con mucho cariño. Y bueno, aquí tenemos a un integrante de Lo de Porque Quiero, Esteban Silva, que es astrónomo, con tan cerca también, muchas gracias a vos. Bueno, buenas noches. Yo voy a tratar de hacerlo sin micrófono, y si no se escucha bien, me dicen y cogemos el micrófono. La charla que les voy a presentar es una charla que fue ideada para la celebración del Día de la Facultad de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Exactas, y tiene como objetivo hacer una crítica respecto a lo que son las ciencias hoy en día. Yo creo que los que conocen a Andrew y a mí saben que renegamos un montón, prácticamente por todo, y esto venía desde un punto de crítica y de una especie de manera de renegar respecto a lo que está pasando hoy en día, y es algo que yo en principio lo vi en la Universidad de Antioquia, siendo estudiante de la Universidad de Antioquia, y después que avancé en los estudios, tuve la oportunidad de salir del país, y en el exterior es exactamente igual. Y se llama Tan Cerca y Tan Lejos, y es por lo que les voy a contar el día de hoy. Entonces, para los que no conocen la Universidad de Antioquia, una de las primeras cosas que a mí me parecía muy particular en la Universidad de Antioquia, y en muchísimas universidades del mundo, es que las universidades están sectorizadas por áreas del conocimiento. Está en este recuadro que ustedes se ven acá, un poquitico opaquito, están todos los edificios que tienen que ver con las ciencias exactas y naturales de la Universidad de Antioquia. Y el resto es la universidad. Realmente no tenemos como mucho conocimiento de ella, y muchos estudiantes, en la época en la que un estudiante, no saben que existen muchas otras áreas de la universidad, simplemente porque se mueven en la región en donde están haciendo todos los estudios particulares. Y en esta charla, que yo se la di a estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Exactas, celebrando su día, la primera pregunta que les hice es, ¿cuántas carreras hay en la Facultad de Ciencias Exactas? Y una de las cosas preocupantes partía ya de ahí. Los mismos estudiantes no saben cuántas carreras hay en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Entonces aquí le podemos preguntar, por ejemplo, a Lucas, ¿cuántas carreras hay en la facultad? Cuéntelas. Listo, entonces, habían siete carreras hasta hace poco, porque sí cerraron una, quiere decir, no están recibiendo, pero están terminando de graduar los que estaban ahí. La mayoría de estudiantes no saben que en la facultad hay seis carreras. De esas seis carreras hay dos que son relativamente nuevas, donde hay una gran cantidad de estudiantes, y esas carreras son las que decía Lucas. Está matemáticas, estadística, química, biología, física y astronomía, lo que se considera dentro del argot cotidiano, como las ciencias exactas y naturales en prácticamente cualquier parte del mundo. Pero esto, como está centralizado en una esquina de la universidad parece que desconoce lo que hay en el resto de la universidad y a partir de ahí uno empieza a escuchar cosas que, si bien ni siquiera salen de ese bloque, ya empiezan a ser preocupantes y no son cosas que se escuchen solamente de parte de los estudiantes, sino que se escuchan de parte de los profesores. Y este tipo de cosas es denigrar de las otras áreas del conocimiento, como si pudieran por debajear alguna área del conocimiento, simplemente porque no la conozco. Esta particularmente me la dijeron a mí este año un estudiante en un curso en el que yo doy clase, que les dije que en astronomía debería ser obligatoria una materia de química, dada la conexión tan estrecha que hay con la química y el universo. Y la estudiante dijo, la química no sirve prácticamente, ¿eso para qué? Y eso se empieza a escuchar cotidianamente ya respecto a todas las otras áreas. Una más reciente me la dijo un profesor, que me dijo, la física y la astronomía son dos áreas completamente separadas del conocimiento. A lo cual yo casi me voy como con Dorito de patras haciendo un plop, pero se lo escucha a uno cotidianamente entonces a las personas. El cálculo es muy difícil y no debería estar en el pensum, se lo escuché a una estudiante de biología. Esas son cosas que uno dice, sí, yo entiendo el cálculo, puede ser difícil, pero el sacarlo como un área de lo que te está preparando a vos como profesional no tiene sentido. Esta particularmente la escucha a uno en la calle, no la escucha de pronto tanto dentro de la facultad, pero se tienen muchos estereotipos y uno de los estereotipos más clásicos y más reconocidos es la serie de Big Bang Theory. En esa serie obviamente se está haciendo un estereotipo de cuál es el estudiante o la persona que trabaja en las ciencias exactas y naturales, como los personajes particularmente hombres, aunque hay dos mujeres, y hay la típica rubia bruta. Ese es uno de los personajes que hay ahí. Y se piensa que todos los que hacen física y química son ñoños. Y claramente esto hace referencia a lo que pasa directamente dentro de la facultad, pero cuando empezamos a hablar de lo que está más lejos de nuestra facultad, entramos a lo que son las ciencias sociales, las ingenierías, las artes, y se escuchan este tipo de frases, las ciencias humanas no son ciencias. Eso desde muchos puntos de vista puede ser criticable, obviamente, pero es el hecho de empezar a denigrar del otro conocimiento. Entonces cuando yo me empecé a encontrar esto, que no pasaba solamente acá, sino que pasaba también en otras partes del mundo, yo dije, ¿será que en algún momento habrá que dar una charla para explicarle a la gente, por lo menos dentro de las áreas de las ciencias exactas, perdón, que son las que más conozco yo, ¿dónde puedo yo hacer una conexión con todo lo que están haciendo y cómo realmente el pensarnos separado de las otras áreas del conocimiento es una cosa completamente equivocada? Y eso es la charla de hoy. Entonces, hay un poco de historia, obviamente, y ese poco de historia es la historia de la humanidad, ¿sí? Al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a pensar la historia de la humanidad, la historia de la humanidad para el universo es basura. O sea, nosotros no llevamos en el universo suficiente tiempo para hacer lo importantes que creemos que somos, y si pensamos solamente en el desarrollo tecnológico, cualquier desarrollo tecnológico, piensen que la escritura está aproximadamente hace unos 10.000 años en la historia de la humanidad, y de ahí para acá hemos pasado de el juego y la escritura hasta instrumentos como este que colisionan protones con protones, ¿sí? Para no entrar en detalles, eso es una cosa muy complicada y la hemos desarrollado en un intervalo de tiempo extremadamente corto. Por eso yo decía como jugué madre, o sea, ¿cómo no nos damos cuenta de cómo todo esto está entrelazado si es que ni siquiera hemos terminado de llegar a los puntos finales a donde hemos querido llegar? De ahí, entonces, obviamente, tenemos que empezar a ver un poco cómo fue el desarrollo de lo que nosotros conocemos como ciencias cuando hablamos de ciencia en general. Pensándolo de una u otra manera, a los astrónomos en general, los que trabajamos en astronomía, nos rompemos vestiduras cuando nos dicen astrólogos, ¿sí? Pero eso es una cosa que es bastante equivocada y la gente que hace astronomía todavía sigue rompiéndose la vestidura cuando la astrología, que uno le diga astrólogo y uno se ponga bravo, es como que a uno le digan es que esa es su mamá, y uno se ponga bravo. Ahora, la astrología, mal que bien, es prácticamente la madre de todas las ciencias, ¿sí? Quiere decir, lo que más maravillaba al hombre de tiempos ancestrales, inclusive hasta hoy en día, es el cielo. Por una u otra razón, nos parece interesante. La que quieran, el cielo es algo que llama la atención y al llamar la atención empezó a generar un montón de desarrollos para tratar de explicar qué es lo que pasaba allá, y lo empezábamos desde el punto de vista de no entendemos lo que está allá, eso está muy lejos, pero somos capaces de colocar nuestra historia plasmada ahí y eso son, por ejemplo, las constelaciones. Las constelaciones son la historia contada a través de figuras que podíamos armar en el cielo, como en la película esta del matemático. Y era importante, principalmente, porque el hecho de observar las estrellas nos servía a nosotros, prácticamente, para tratar de trabajar cualquier área del conocimiento dentro de las sociedades antiguas. ¿Y eso qué quiere decir? La política, lastimosamente hoy en día, todavía sigue teniendo astrólogos de cabecera, para no nombrar a un expresidente cualquiera, anterior a este, que tiene gente que le dice, a partir de la posición de las estrellas, qué es lo que le va a pasar o cómo debería tomar decisiones. Si bien lo entiendo, para esa época, ahora es completamente descabellado, por muchas razones, sin denigrar que la astrología sea una cosa que la gente la puede practicar como quiera, ¿sí? Pero es que ya estamos hablando de otro tipo de cosas. En fin, la política se movía alrededor de cómo eran los objetos en el cielo. La medicina, la agricultura y la astronomía estaban estrechamente ligadas, particularmente porque los desarrollos que se daban en cosecha y en medicina estaban ligados a la vegetación que yo tenía presente en diferentes épocas del año. Lo que quería decir es, yo a través de conocer qué estrellas tengo en el cielo, sé cuándo va a empezar el invierno y sé cuándo empieza la primavera, por tanto sé cuándo cosechar y cuándo recoger mi cosecha. Y a partir de ahí, obviamente hay un montón de plantaciones que me llevan a matas medicinales, etcétera, etcétera. Y la arquitectura, esta que ustedes ven acá, particularmente son las pirámides de Egipto, que ha tenido muchos llamados de atención porque dicen que están alineadas, etcétera, etcétera. Eso hay teorías alrededor. Independiente de eso, sí es claro que la arquitectura estaba estrechamente influenciada por la astronomía. Pero por eso digo, la astronomía influenciaba la arquitectura y era lógico pensarlo así. Era completamente válido y todavía las cavidades de luz en los hosticios cuando entran las pirámides, etcétera, etcétera. Todo se hacía alrededor de la astronomía y la astrología era, el que sabía de astrología era el que más sabía en esa época. Después de pasar por todas estas épocas, entramos en una época oscura donde una institución con una cruz, se guardó todo el conocimiento hasta aproximadamente el siglo XVI, donde se trabajaban todo lo que era ciencia de una u otra manera y llevábamos a un conocimiento social que era el que influenciaba a los reyes, el que sacaba las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que eso sale de ahí, entonces yo continúo. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos otra vez a conocer todo. Y es aproximadamente en el siglo XVI entonces cuando damos un revolcón en lo que nosotros denominaríamos ciencia y es a partir de ahí donde en principio nosotros podemos llamar el conocimiento desarrollado por el hombre ciencia como lo conocemos hoy en día. Esto no quiere decir que lo que se hacía antes no era importante, esto lo que quiere decir es que el estudio sistemático, arreglado, que sea reproducible para poderlo entender desde varios puntos de vista como lo conocemos hoy en día como ciencia, parte de salir de esa edad media oscura de la humanidad y empezar a recopilar y guardar toda esa información. Yo lo que hice fue tratar de separarlo a través de personajes célebres de la época, no son los únicos, hay 20 mil más que podríamos nombrar que yo simplemente quería destacarlos porque ellos tenían una particularidad que hemos perdido hoy en día, después hablaremos del por qué, y es la posibilidad de estudiar diferentes áreas al mismo tiempo. Todo el mundo sabe que Newton es el de las leyes de Newton y el que le cayó la manzana en la cabeza, pero muy pocos saben las artes de alquimista que tenía Newton, él practicaba la química y que él creía que podía convertir el oro y volverse rico, etcétera, etcétera, y él se le conoce más que todo por eso, pero hubo matemáticos, químicos y biólogos extremadamente importantes dentro de la historia. Ahora, una de las cosas que yo quería resaltar con esta charla es cuando llegamos al siglo XIX y siglo XX, que esto es aquí en el patio de atrás prácticamente de nuestra historia, es una cosa que acá es imposible resaltar, y es el trabajo de las mujeres para el desarrollo científico de la humanidad, desde cualquier área del conocimiento, y por eso en lo que son el siglo XIX y el siglo XX, yo solamente traje mujeres, porque siempre nos han contado la historia de lo que los hombres hacen en la ciencia y por qué tenemos un desarrollo científico al día de hoy, al punto que lo conocemos, pero nunca se destaca el trabajo de las mujeres, ¿sí? Dentro del trabajo de las mujeres voy a nombrar a dos que son muy importantes, que son esta señora que hay aquí, que es la única que yo puedo repetir en esto, que está acá, y todo la conocimiento, ahí está ahí marcada, es Marie Curie, Marie Curie, todo el mundo, ah, sí, la he escuchado alguna vez, sí, la de la radiación, sí, pero es la única persona que se ha ganado dos premios Nobel en dos áreas diferentes del conocimiento, ningún hombre ha hecho eso, ninguno, eso sí, era una familia de esas típicas paisas y es, la señora tenía premio Nobel, el esposo tenía premio Nobel y la hija tenía premio Nobel, ¿sí? De esas que uno dice, ah, más un bulto, en fin. Y esta señora, otra que hay acá, que se llama Rosalind Franklin, ¿quién sabe quién es Rosalind Franklin? Levante la mano, que ustedes dos tienen que saber, Rosalind Franklin es una persona extremadamente importante que todo el mundo desconoce y es ella, con los dos personajes que recibieron el premio Nobel Nobel, por la primera fotografía de la estructura del ADN, no le dieron crédito y ella fue la que tomó la foto. Ella era la estudiante de doctorado de ellos dos y ella nunca fue nombrada ni en el artículo ni en el premio Nobel. Esta señora que acá es increíblemente importante dentro del desarrollo de lo que hemos trabajado. Esta señora que está acá, era María Maric, también es muy desconocida, ¿quién sabe quién es ella? Esa señora es la primera esposa de Albert Einstein y es matemática y fue la que le ayudó a desarrollar las teorías desde el punto de vista matemático de su teoría de la relatividad. Y todo el mundo dice, Albert Einstein, teoría de relatividad, ¿sí? Pero nadie hace el reconocimiento a las personas que estaban realmente detrás de todo lo que conocemos. Esta que está acá, que se llama Henrietta Levit, es una señora que, si ya viene bien desconocida, estoy seguro que no la van a conocer, es inclusive desconocida dentro de su área de conocimiento que es la astronomía. Esta señora, junto con muchas otras, es lo que se conocía a principios del siglo pasado como las computadoras humanas, ya que se hacía referencia a eso. En Harvard, como obviamente estamos hablando de los 10 del siglo pasado, obviamente no tenían computadoras, entonces para poder comparar fotos, lo que hacían era contratar mujeres y las ponían a mirar una foto y a ver si la que seguía era diferente. Las contrataban porque las mujeres eran extremadamente minuciosas en su trabajo, ¿sí? Pues ella empezó a analizar fotos, empezó a entender lo que estaba haciendo y es por culpa de ella que sabemos que la estructura en los espectros de las estrellas está directamente ligada a la composición química de las estrellas. Quiere decir, ella nos dijo de que está hecho el universo y nadie le ha dado crédito por eso, ¿sí? De hecho su tesis fue rechazada la primera vez, tesis de doctorado. Se la rechazaron porque no le creían que lo que estaba diciendo ahí era cierto. La tengo que recibir después, obviamente. Entonces, esto lo quise resaltar y acá hay una nota para que la vean y es, siempre nos han estado contando la historia desde el punto de vista de alguien, pero nunca nos cuentan la historia completa. Y la charla que está ahí se llama El problema de contar una sola historia. Y es la historia que nos han contado a nosotros, nos han contado una sola historia. Después de eso, como claramente pues ya estamos en el siglo XX, entonces entramos a lo que está acá. ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Qué es esto que está acá? Andrew, ¿quién más sabe? Nadie más sabe. Bueno, súper bien. Porque así puedo ahorita decir que es también de todas formas. Ahorita les voy a explicar acá. Esta imagen que hay acá es una imagen donde se recoge el conocimiento de todas las áreas de la ciencia exactas. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, claro, pensando en todo esto, pensando que nos contaban una historia como no era, que no nos contaban todos los personajes, que a través del tiempo las áreas se iban separando, dado la gran cantidad de conocimiento que adquiría cada una de las áreas. Entonces, lo que yo hice fue devolverme un poco y tratar de pensar, ¿será que es posible encontrar el link dentro de todas las áreas? Y entonces, llegué a una conclusión y es, es que todas, por lo menos en la área de ciencia exactas hablamos el mismo idioma, pero no hablamos entre nosotros. Quiere decir, los químicos no se hablan con los físicos, los matemáticos no se hablan con los biólogos, etcétera. En todas las posibles combinaciones prácticamente no se da. Entonces, lo que yo quería con esta charla era, por ejemplo, si yo cojo un área cualquiera del conocimiento, ¿será que soy capaz de ligarla con las otras? Entonces, les traje ejemplos de cada una para que vean cómo se alcanza a ligar todo eso. Esto que hay acá es, en el eje X, perdón, el eje Y, lo que ustedes tienen es densidad, masa con unidad de volumen. Y en el eje X lo que tienen es temperatura. Y lo que está graficando esto acá, que yo lo traje con imágenes reales, es, a medida que yo decresco en temperatura, bajo la temperatura, la estructura física de los copos de nieve cambia. Y ahí siento, yo diría, yo soy un ñoño, como dice Andrew, porque cuando yo viví por fuera y tuve la oportunidad de estar en un lugar de nieve, yo era de los ñoños que iba a salir y ponía la mano a ver cómo era el verraco copo de nieve dada la temperatura. ¿Sí? El copo de... ¿Cómo? ¿Lo miraste con los manos? Sí. ¿Me hacía el microscopio? No, el microscopio no, porque no tenía, pues, pero sí lo miré con una lupita que tenía. Pues, pero es muy bacano porque se ve la diferencia en la estructura. ¿Sí? O sea, son copos diferentes de verdad. O sea, a menos cinco cuadrados son cilindros. Son cilindros, sí, pero también a menos cinco aproximadamente, lo que pasa es que son unos cilindros diferentes. ¿Sí? Y eso es súper bonito porque uno lo puede ver prácticamente con una lupa. ¿Sí? Lo que pasa es que nadie se pone a ver eso, excepto una persona que sea ñoña, gracias a Andrew. Y la pregunta, entonces, es, ¿cuántas áreas de las seis, bueno, de las cinco restantes en este caso, de una facultad de ciencia exacta, ustedes creen que yo puedo ligar con eso que hay ahí? Digan números. Geociencias que no está ahí. ¿Perdón? Geociencias, por ejemplo, que no está ahí. Sí, pero la geosciencia no... En la Universidad de Antioquia por lo menos no está. Eso. Se trató de colocar una carrera de geofísica y la sacaron como así de espacito para las ingenierías. El año pasado. Muy triste, pero sí. Es así. ¿Ves? Claramente yo acá puedo conectar todas las áreas del conocimiento. ¿Sí? ¿Quién me dice dónde entraría la astronomía en eso que hay ahí? Por ejemplo. Pero todo es acá. ¿Ah? Todo es acá. Todo lo puedes ver acá. Sí, sí. La estructura... Por un lado, la estructura de los cristales puede interactuar con la radiación de manera de decir... Sí, pero eso es más física y química. Bueno. O lo otro es... ¿Qué mecanismos son necesarios en términos astronómicos para que haya temperaturas en el mercado? Esa es una que es interesante. Sí. Esa sí es interesante. Es a qué distancia debería, por ejemplo, estar el planeta para que yo pueda obtener temperaturas que me permitan eso. ¿Sí? Pero hay una que es todavía más atrás y más fundamental y es... ¿Y de dónde viene el agua? ¿De dónde sale el agua? De la Tierra. Y no me digan que de las nubes. No tiene sentido. ¿Eh? No. No. El agua de la Tierra llegó de cometas. Y los cometas son los que traen la... O sea, si le ponen a pensar, como nosotros, el agua viene de los cometas y para poder tener vida necesitamos agua, los extraterrestres somos nosotros, al final de cuentas. Pero bueno, otra discusión. En fin. La astronomía tiene muchas relaciones. Una es la distancia a la cual debe estar el planeta. Otra es, es que el agua viene de los asteroides de cuando se formó nuestro sistema solar. La estadística, la física, la pueden ver fácilmente dentro de la composición de densidades y temperaturas. La estadística está relacionada con cuánto de eso yo puedo obtener. La química es, dados los diferentes procesos que se dan en la materia particularmente, la química entraría directamente ahí. Y la biología también tiene que ver, por ejemplo, con cómo es el cambio del ecosistema alrededor del cual se me pueden producir este tipo de fenómenos. ¿Sí? Entonces estará muy fácil. Esta. Vamos a la química. ¿Sí? Ahí hay tres tablas periódicas. Son las mismas tablas periódicas de toda la vida que nos enseñaban en el colegio. Es la misma tabla periódica. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Químicos. No se ve. Esto es la... Bueno, listo. La que está acá es la tabla periódica que nos enseñan, que nos hacen aprender en el colegio, donde están todos los elementos de la tabla periódica, el hidrógeno, el helio, el litio, el litio... ¿Ah? Sí, sí. Acá es la tabla periódica normal, que es la que explica la física. La que sigue es el espectro de emisión. Que no es lo mismo cualquier espectro. ¿Sí? Hay que hacer una diferencia. Es el espectro de emisión que tendría cada uno de los elementos que hay ahí. Y la tercera, pues yo creo que es bastante claro si leen la leyenda que hay ahí. ¿Sí? Y es, los elementos químicos del universo se formaron en diferentes procesos estelares. Excepto estos moraditos que hay acá, que son los hechos en laboratorio y los dos primeros, primeros, perdón, el hidrógeno y el helio, que son originales del universo. El resto de elementos químicos se formaron a través de procesos en estrellas del universo. Todos los otros que hay ahí. De uno, de una u otra manera. Entonces yo creo que la relación con la astronomía es directa. ¿Sí? Esa es clara. Listo. La relación con la física, por ejemplo. La relación con la física es, esta tabla, esta tabla particular que hay acá, me está hablando a mí de cómo los electrones cambian de nivel dentro de los átomos. Y al cambiar de nivel, me emiten a mí luz. Y esa luz es la que ustedes ven ahí como colorcitos. ¿Sí? La física ya está ahí, la astronomía ya está ahí. La biología yo creo que es, no es necesario. O sea, todo lo que conocemos prácticamente de biología está basado en elementos de la tabla periódica. O sea, es importantísima la tabla periódica para la biología y viceversa. Las matemáticas tendría que ver, por ejemplo, con cómo se organizan esas tablas dadas las características de cada uno de los elementos. Y la estadística me habla también de esas líneas que hay ahí de una u otra manera. La biología, que si bien yo la marco como es la que está en todas las escalas, yo puedo decir exactamente lo mismo de cualquiera de las otras áreas del conocimiento. Pero la biología es súper, súper interesante porque es la que más cerquita tenemos. Quiere decir, yo no veo átomos, yo no veo líneas de emisión, yo no veo copos de nieve normalmente. Yo cuando estaba allá era un friki. Pero la biología sí está en todas las escalas prácticamente de lo que nosotros trabajamos. Desde las escalas más pequeñas, lo que hay acá es un virus. Lo que hay acá es cómo se transmite ese virus. Esto es la distribución fractal de las venas en los pulmones y esto es la distribución fractal de un árbol. Esta es la de las neuronas y esta es la del ojo y esta es la de las venas en una mano. Y hasta, nos quedamos en batería, hasta donde deberían estar los planetas para encontrar vida como nosotros conocemos la vida. Esa es una pregunta que va más allá de la definición de vida para que no entremos en eso. Y obviamente no va a ser el típico hombrecito verde que nos han pintado en Hollywood, sino que puede ser de 20.000 maneras diferentes. Acá también, obviamente, desde cualquiera de las otras áreas, yo puedo hacer una conexión directa de los diferentes procesos de estudio de la biología y cómo cada una de ellas aporta desde su conocimiento. La estadística, que es una que es extremadamente nueva y se ha empezado a conocer más que todo, no porque ahorita sea más de moda o por nada por el estilo, sino porque a través de los últimos 10, más o menos 15 años, la cantidad de información que estamos empezando a obtener desde cualquier área es tan vasta que la única manera de tener información de ella es a través de la estadística. Quiere decir, estamos en la época del Big Data y todo esto y nadie se va a sentar en una tabla de datos de 150 TB de información. Entonces necesitamos la estadística para poder hacer lo que hay ahí. Esta, que la traje para Andrew, más que todo, lo que ustedes ven en azul, en los dos azules, es la suma cumulativa, o sea, le sumo siempre la anterior, de la población mundial a partir de aproximadamente el año 1850 hasta el 2100. Y la diferencia entre los azules es que donde cambia de color es la época actual. ¿Sí? Quiere decir, predecimos que la población mundial va a aumentar hasta este punto de acá. Pero la línea roja... No me acuerdo, ahorita me firmo. Pero la línea roja, la línea roja es la tasa de natalidad. Quiere decir, cuántos habitantes por unidad de tiempo estamos produciendo como conejos en la sociedad. Y es, claramente, hubo un pico en la distribución de conejos que aproximadamente en el 2000 decayó y decaerá rápidamente. Quiere decir, hay un momento en que dijimos, puede que la estemos cagando con tanto niño. ¿Sí? Bajémosle un poquitico a las cosas. Esta que está acá, lo que ustedes ven son cuatro colores. Gris, negro, azulito y rojo. El azulito y el rojo sumados, ¿sí? Suman aproximadamente el 15% de toda esa distribución. El 25% más o menos de la distribución. Lo negro y lo gris, que son el 75%, hacen una gran diferencia, ¿cierto? Estamos hablando de tres cuartas partes. ¿Ah? De 15, entonces sí debe ser 15. Es que no me acuerdo bien de los números. 5, no, 5 ya es muy poquito. Esto es un poquitico más. Pero sí, 25 es un cuarto, entonces debe ser 11.5. Jim me lo cogió. Lo importante de eso que hay realmente no es el número, si es muy grande o muy pequeño, sino que lo azul y lo rojo sumado es toda la masa del universo que conocemos como materia. O sea, todas las sillas, todo el aire, todas las plantas, todos los planetas, todas las galaxias, toda la luz, todo lo que conocemos como materia es este pedacito de acá. El resto, que no es despreciable, es lo que han escuchado hablar alguna vez de materia oscura y energía oscura en el universo. Que es una cosa rara y que no tenemos la más caraja idea que es. ¿Sí? Sencillamente no sabemos qué es aproximadamente el 70 y 80% de nuestro universo. No tenemos ni idea. Sabemos que está ahí o creemos saber que está ahí, dadas las teorías actuales de la ciencia, pero no sabemos ni de qué está hecho, ni por qué está ahí, ni cómo se formó, no tenemos ni idea de nada de eso. Esto que está acá, obviamente, nos compete y son un poquito las predicciones para... Presidente del año entrante. Lastimosamente, estas predicciones obviamente tienen un montón de bemoles para llegar a los números que hay ahí, pero se vuelven importantes al punto que cuando uno analiza esas gráficas, tiene que tener en cuenta la estadística porque rara vez le colocan a uno esto que hay acá, que son las barras de error. ¿Sí? Y las barras de error en las estadísticas son increíblemente importantes porque como ustedes ven acá, bueno, como ustedes quieren decir, este numerito de acá puede ser cualquiera de ellos. Entonces, realmente no nos dan ninguna información y en estas de acá nunca nos dan esa información directamente por lo menos. Toca ir a investigar cómo fue que hicieron la estadística, etcétera, etcétera. La estadística obviamente ya entró directamente en todas las áreas de las ciencias exactas y naturales. No hay posibilidad de analizar ninguna de las tareas que estamos haciendo en este momento sin tener en cuenta toda la información que tenemos respecto a la estadística para poder entender el mundo como lo conocemos hoy en día. ¿La estadística y la matemática se diferencian? En el objeto de estudio, sí. En cuanto a herramientas, creo que son muy parecidas, pero en el objeto de estudio, sí. ¿No será que la estadística es una aplicación práctica de la matemática? Esa es una discusión que no la podemos tomar con una botella de whisky si querés, porque eso es como decir que es el lenguaje de la estadística y eso aplica para la biología, para la física, para la matemática. Entonces empieza es, ¿la matemática es natural o es un invento del hombre? Y ya estas discusiones las hemos tenido con botellas de guardo, X, cantidad de S, nunca llegamos a una solución. Eso sí, siempre al fondo de la botella. Eso sí. La física es súper particular porque de la física muy poquita gente sí no quiere entender. ¿Sí? No les interesa mucho la bica y me parece una cosa completamente válida. Yo creo que los que empezamos en este camino es porque encontramos una fascinación en ello. Y esta ecuación que hay acá, no se preocupen, no les voy a decir cosas muy relevantes al respecto, sencillamente que esta ecuación que hay acá es más importante que la de Einstein y es completamente desconocida. Esta ecuación que hay acá nos dice cuál es nuestro límite para conocer el universo, prácticamente. ¿Sí? Y que más allá de esa ecuación, el universo se hace prácticamente irreconocible para nosotros. Esto que hay acá, es la representación de lo que sería un átomo de hidrógeno y se vuelve muy fundamental porque dentro de lo que nosotros conocemos como el universo, el hidrógeno es algo que se formó al inicio del universo. Y eso que está ahí se volvió fundamental porque si una civilización que se considera inteligente es capaz de entender eso, ha llegado a un nivel de desarrollo como el de nosotros. Paréntesis, no quiere decir que seamos una sociedad inteligente, las encuestas de Presidente Baita lo mostraron, pero quiere decir que hemos llegado a un desarrollo tecnológico tal que somos capaces de tener un entendimiento del universo, dale. ¿Sí? Seguramente llegará una civilización, nos acabará fácilmente y nos dirá, vea, bruto, sí, eso era hidrógeno y qué, no pasa nada. Pero esto es, por ejemplo, algo que en las naves que mandaron hacia el espacio en los 70, en las naves Voyager, iba dibujado porque es una cosa fundamental del universo. Quiere decir que si otra civilización ve eso que nosotros mandamos, de alguna manera que todavía no sabemos cómo lo va a entender, yo no sé si lo preguntaban en el momento de ellos, pero bueno. Es capaz de reconocer que aquella civilización que hizo ese dibujo había logrado un nivel de avance tecnológico y científico tal que era capaz de reconocer estructuras básicas del universo en el cual está inmerso. ¿Sí? Entonces, claramente meternos por este lado tiene aplicaciones desde cualquier punto de vista. Las que más poco se lograrían ver serían la de la biología, pero si quieren ver la física en la biología, solamente piensen en cuando uno levanta un brazo. ¿Qué fuerza debo hacer para levantar un brazo? ¿Cómo se mueve un lince, por ejemplo? En fractales. En fractales también, pero en fractales yo lo metería más para lo de la matemática, por ejemplo. Lo que quiero decir es cómo la biología y la física están ligadas, es algo que aparentemente todavía sigue siendo muy particular en cuanto a se ven muy separadas. Ah, pero vean esto que es súper particular. Yo no creo que eso, porque es que la biología pensaba como la clasificación de cosas vivas en categorías, si es distinta a la física, pero la biología de hoy lo que busca es entender cómo funcionan todas estas cosas y eso es curativo. Claro, yo encuentro 20 mil relaciones. No quiero decir que yo no las vea, quiere decir que normalmente la gente no las vea. Eso es lo que yo quiero marcar con esto. Entonces, una que es muy particular, que estoy seguro que todo el mundo la ha visto, pero poca gente cae en cuenta, es películas futuristas. En todas las películas futuristas, ¿qué forma tienen las naves? Insectos. Piensen en las películas futuristas y las naves tienen formas de insectos. Porque los insectos tienen una aerodinámica y una física tan especial que son capaces de moverse como se mueven. Y entonces, claro, uno ve la película futurista y está llena de insectos. Y uno dice, pero esta gente qué. Y claro, coge uno un avión y dice, pero el avión es el mismo día de hace 100 años o no hemos mejorado nada, excepto el Concord, que era una maravilla. En fin, obviamente, desde cualquier área del conocimiento yo veo 20 mil formas de ligar el conocimiento. Pero vos vas a Biología, ahí, y les tratas de decir a los estudiantes, venga, a usted le gusta la física. Uy, eso es muy difícil. ¿Eso pa' qué? Y es el punto de decir, pues madre, si te dieras cuenta de lo que estás diciendo, ¿dónde es todo lo que estás haciendo está lleno de física? Que puede ser un problema a los estudiantes, pero obviamente es un problema de enseñanza. ¿Sí? Es obviamente un problema de enseñanza. Yo simplemente estoy marcando quién lo dice. No estoy marcando de dónde viene el problema. ¿Sí? Y la astronomía, obviamente, nuevamente estará en todas las escalas. Yo pensé que iba a venir Juan da Pérez, porque Juan da Pérez me hizo este loguito. A mí siempre me gusta mostrarlo. Llevo un astrónomo en tu corazón. Es una marca de Juan da Pérez y yo que nos inventamos. ¿Ah? ¿Qué? Ah, un pincito. Ah, sí, la idea de sacar calcas pues también. La astronomía es una de esas muy particulares que obviamente también estará ligada desde cualquier punto de vista a todas las áreas del conocimiento, desde la Biología, la Química, la Estadística, la Matemática, pensaba como lenguaje si queremos verlo así o no. Pero también ha sido bastante oscura desde el punto de vista de divulgar toda esa información que ha logrado obtener a través de los años. Un caso particular es este video que hay acá. Y SSD a nosotros siempre nos han dicho que es que los planetas giran alrededor del Sol. ¿Sí? Pero los planetas girando alrededor del Sol, como decía ahí, es, si bien no es del todo falso. No, no, no tiene volumen. Ah, eso ahí se demoró un poquitito que me va a encargar. Es un poquito aburrido. ¿Por qué? Porque realmente el Sol se mueve. El Sol no está quieto. El Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia. Entonces realmente el sistema solar no se mueve en círculos. El sistema solar se mueve a través de espirales. ¿Sí? Y esas espirales se mueven a través del universo constantemente girando alrededor del centro de la galaxia. Entonces no es que dentro de un año el planeta Tierra esté en el mismo punto. No, eso es mentiras. Eso es lo que le enseñamos normalmente a alguien que está haciendo la carrera de astronomía. Pero a los niños en el colegio le siguen diciendo que los planetas giran alrededor del Sol. ¿Hasta qué punto lo que nosotros estamos transmitiendo refleja la realidad? Claro, obviamente. Entonces dirán, no, pero es que para qué le vamos a enseñar a un niño que es que los planetas están girando alrededor del Sol y el Sol se mueve, por tanto las órbitas no son cerradas, sino que son en forma de espiral. Pero es que es la verdad. O sea, nosotros no podemos simplemente pensar que porque son niños no van a entender, sino que realmente tenemos que explicarles que cuando el Sol se mueve, todo se mueve con él. ¿Sí? Y ahí empiezan esos proverbios típicos de uno no se baña dos veces en el mismo río. Y eso es cierto, uno nunca pasa dos veces por el mismo sitio de la galaxia. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? ¿Pero las distancias entre los planetas en el Sol se están la misma? Sí. ¿No varían? Varían muy poco. ¿Sí? Varían muy poco. Pues, pero quiere decir, no varían al punto que eso se está expandiendo y que nos vamos a ir volando, no. Eso sí no pasa. Varían es porque la órbita no es circular, sino que es elíptica. ¿Ah? Pues eso, como la órbita es elíptica, hay unos puntos donde está más cerca o donde está más lejos, pero siempre están a la, relativamente a la misma distancia del Sol. ¿Sí? Entonces, claro, pensando en todo eso. ¿Vos podrías decir que hay alguna en la que la astronomía esté más lejos, por ejemplo, de la física o más cercana a la matemática? ¿O todas tienen una estrecha relación? No, yo creo que todas tienen una estrecha relación, pero depende de qué objeto de estudio quiera yo. ¿Sí? Pero yo soy capaz de ligarlas todas. Yo di esta charla para unos profesores de colegio y uno de los ejemplos era, ¿será que yo soy capaz de enseñar sociales, historia, química, física, biología a través de ver crecer una planta? La respuesta es sí. El problema no es el cómo. El problema es alinear a un conjunto de profesores alrededor de una planta para que cambien sus formas de enseñanza de tal manera que puedan llegar a utilizar la planta para explicar lo que quieren explicar. ¿Sí me entienden? Entonces, yo creo que sí es posible ligarlas a todas. Claro, habrán unas que son más cercanas o que se verán más fácil, pero creo que todas se pueden ligar porque los conocimientos no son divergentes. Están separados por cuestiones casuales en muchos casos. ¿Sí? Entonces, volvamos a la imagen. Lo que ustedes veían ahora, entonces, es un espectro. El espectro es la luz que nos llega de un objeto cuando nosotros somos capaces de separarla en sus diferentes componentes. Y eso que ustedes están viendo ahí es el espectro en el visible, quiere decir lo que verían nuestros ojos. ¿Sí? Para el sol. Y lo que ustedes ven ahí en negro son simplemente líneas donde no nos llega información. Esas líneas donde no nos llega información son increíblemente importantes y fue lo que descubrió Henrietta Levit. Esas líneas donde no nos llega información están directamente relacionadas con la composición química del sol. ¿Sí? Entonces, en esta imagen que hay acá, la química es aquella que me dice dónde podría yo formar líneas como la que hay ahí. La estadística me dice, si notan, hay unas que son más gruesas que otras. ¿Sí? La estadística me dice que, dada el grosor de lo que hay ahí, yo sé cuánto de eso tengo. La matemática me da la forma, porque la forma que tienen esas líneas que hay ahí son especiales. La astronomía fue la que, a través de ese conocimiento de otras áreas, fue capaz de llegar a conectarlo con el universo y darnos información de cómo está compuesto el universo desde cualquier punto de vista donde lo queremos ver. Y la biología es aquella que, a través de todos esos elementos, tienen a mí, hablándoles acá, una carreta por bastante tiempo ya. Y la física me explica los procesos que forman eso. Entonces, con una sola imagen yo soy capaz de lograr información que está en todas las áreas del conocimiento dentro de la ciencia exacta sin natural. Ahora, las ciencias exactas sin naturales no existen como unas únicas áreas del conocimiento, sino que hay otras áreas del conocimiento. Y esas otras áreas del conocimiento, yo las marque acá, porque están también segregadas en lugares especiales de la universidad. En las ingenierías, las artes plásticas y escénicas y las ciencias sociales. Pero está cada una de ellas separadas en puntos divergentes. Todas de ellas, obviamente, estarán conectadas de una u otra manera con las ciencias exactas y naturales, aunque no lo creamos. Quiere decir, el hecho de pensar a la comunicación social como una ciencia humana no la hace completamente independiente de las ciencias exactas. Hay 20.000 formas de interactuar con las ciencias sociales, lo que pasa es que no las vemos o no las queremos ver. Yo traje particularmente tres problemas que hay con eso. El primero de ellos está con la divulgación de las ciencias. El problema de la divulgación de las ciencias está en que el conocimiento que tienen por fuera de la facultad de ciencias exactas, sobre las ciencias exactas, está sesgado a que nosotros no le enseñamos a la gente que son las ciencias exactas y naturales. Quiere decir, los físicos no van a explicar qué es la física, los astrónomos no, que son de los que más hacen divulgación, no hacen suficiente divulgación. ¿A qué voy con ellos? Yo creo que todos alcanzaron a, bueno, no sé si todos, pero yo creo que todos escucharon que hace poco, es que de estas cosas de divulgación de ciencia, hace poco descubrieron la cuarta señal de ondas gravitacionales. Entusiasmo, gente, eso es una cosa importantísima, importantísima. Pero claro, entonces uno me dice, ¿y qué son las ondas gravitacionales? Ah, ¿a quién llamaron para explicar ondas gravitacionales? En los medios nacionales, a un astrólogo. Astrólogo. Llevaron a un astrólogo a explicar qué son las ondas gravitacionales, teniendo muchas universidades con institutos de física en el país, y llamaron a un astrólogo. Pueden ser 20 mil razones, pueden ser que no encontraban ninguno de última hora, puede ser que es el amigo de la presentadora, etcétera, 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 pero llamaron a un astrólogo. No, 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 ese es el problema. Claro, y esa es la queja. Completamente de acuerdo, esa es precisamente la queja. Nosotros, los que nos mal llamamos científicos, no somos los que hacemos la divulgación de lo que hacemos. Independiente, independiente de eso. La responsabilidad es muy cierto, como lo dice Lina, la responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad es de nosotros, porque ninguno de nosotros, no es que nosotros debamos ir a los noticieros, hey, entrevistame, yo soy una chimbita y entrevistame que yo te puedo contar eso. No, es el hecho de haber estado en un sitio cerrado, la Universidad de Antioquia, y nunca haber ido al área de ciencias sociales a decirles, venga, les queremos explicar por qué esto es importante. A mí no me importa si ustedes lo sacan de acá o no, pero es el hecho de decirles, yo soy capaz de explicarle a usted. Y usted, cuando algún día se encuentre con este tipo de cosas, debería ser la persona que debería decir, ah, yo ya sé a quien buscar. Y obviamente no es un astrólogo, yo estoy de acuerdo con vos. Y la queja es precisamente esa. Pero es responsabilidad de las personas de ciencias exactas. No, yo no sé qué dijo, pues que me iba a poner yo a leer eso. ¿Ah? Prosperidad para todos. No, pero sí me acuerdo que, es que me contaron chisme, pero esto es chisme porque yo no leí que lo que dijo, algo así como, ¿y qué le dice, qué le recomienda a usted a los que están haciendo doctorados en ciencias? Y fue algo así como que prendan una vela azul. ¿Ah? ¿Eso fue un meme? Ah, bueno, listo, listo. Yo no sé, como yo no leí nada de eso, yo no me gasté el tiempo en leer eso, obviamente no tenía hora, pero... Claro. No. Sí, 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 muchísimas, pero... Sí, está muy bien, pero si yo no te estoy quitando la razón, tenés toda la razón, es culpa de nosotros no haber ido... Bueno, culpa de nosotros como comunidad y como sociedad, porque no es solamente este caso el particular que yo estoy marcando acá, esto aplica para casi todo. Cualquier cosa que sea de ciencia, prácticamente nosotros nos burlamos de ellos, es cierto, pero pocas veces se hace una divulgación lo suficientemente buena para que eso no llegue a suceder. ¿Sí? Claro, claro, pero me estás peleando dándome la razón. Ahí no hay un asunto también de egos, ¿cómo hay que creer? ¿Qué es muy difícil explicarlo para conocer un descubrimiento? Ah, eso no es de egos, eso es de falta de entendimiento de nosotros. Quiere decir, si yo no soy capaz de explicarlo, es porque yo no lo entiendo. Porque hablar con el público general es de segunda clase, porque mientras tanto yo pues... Eso, eso ya, eso ya inclusive va más allá, y es que los científicos no consideran que hacer divulgación sea algo importante. ¿Sí? Eso va más allá. Sí, sí, sí. Claro, eso va muy ligado a lo que estás diciendo vos, y es el hecho de no poder transmitir la información. Es, más que de egos, muchas veces falta entendimiento de la persona sobre el tema en sí. Yo, por ejemplo, si te puedo decir dos, tres cosas, dos de las gravitacionales, trataré de explicarlas, pero yo no soy un experto en el tema. Yo no debería ser tampoco la persona más adecuada para llevar a un noticiero. Hay gente que trabaja en eso y que debería ser la que debería estar ahí sentada. Ni ese astrólogo ni yo. ¿Sí? Pero no es culpa ni del astrólogo, ni de la presentadora, ni del productor. Es culpa de los que hacemos ciencia, que no nos acercamos, como dice Lina, a ese tipo de situaciones después de que ocurre. Sin embargo, sí somos los que más lo criticamos. Eso sí. Hay otros tipos de problemas y es el que, desde las ciencias exactas, solamente se le está enseñando a la gente a hacer investigación. Quiere decir, una persona que salga de ahí solamente sirve para eso. Y nunca son capaces de conectarlo con otras áreas vocacionales que no sean investigativas. Nosotros tenemos un caso particular que todavía sigue resonando dentro de la facultad y es un estudiante de astronomía que se graduó y ahora trabaja para una empresa de estadística. ¿Sí? Y eso es como, pero si a él no lo prepararon para eso. No, ese es también un desconocimiento de cómo se deben preparar o qué es lo que realmente se está preparando de los estudiantes para estas cosas. Y un problema también muy cercano es el de los problemas sociales inmediatos. Las ciencias básicas se llenan de información a través de artículos. Y la cantidad de artículos que salen al día, créanme, es absurda, pero muy pocos de esos artículos. Primero, son leídos y segundo, sirven para resolver problemas aquí, ahora. Quiere decir, ¿cuántos artículos de ciencia salen para tratar de resolver el problema de movilidad de Medellín? Yo no digo que no salga, digo cuántos saldrán. ¿Cuántos de los que están haciendo ciencia están enfocados en resolver ese tipo de problemas? Ahora, hubo un caso particular en la Nacional en Bogotá, un profesor de matemáticas, fue capaz de diseñar un modelo para resolver el problema de Transmilenio para que fuera mucho más eficiente. Y lo llevó a la alcaldía. Y ahí llegó, ya no le pararon bolas. Hasta ahí fue. Y él fue capaz de resolverlo, no completamente, pero sí de una mejor manera. Entonces, todo esto, al final de cuentas, nos tiene que llevar a que, ya que estamos en un punto donde la cantidad de información es tan grande, el punto de conectarnos entre todas las áreas del conocimiento se va a volver vital. ¿Por qué? Porque desconocer que las otras áreas son capaces de proporcionar mi información lo suficientemente valiosa para yo poder conectarla y generar nuevas ideas, es algo que nos debería estar tocando a todos. El mundo se está conectando y nosotros yo creo que cada vez nos estamos desconectando más entre las áreas de conocimiento. Y particularmente, esta imagen, que es una imagen real, a mí siempre me gusta colocarla al final porque de toda esta cháchara que yo hablo acá, de todo lo que yo puedo decir bueno, malo, bonito, feo, esta imagen, que es una imagen actualizada, de una imagen muy vieja que se llama un punto pálido en el espacio, fue tomada por una nave que hace más o menos mes y medio se estrelló contra Saturno. Es una sonda que se llamaba la sonda Casino. Esa sonda llegó a Saturno a estudiar los anillos de Saturno y las lunas que hay allá y le tomó una foto a este punto particular que hay acá, este punto que está ahí señalado. Ese punto que está ahí señalado es la Tierra, vista desde Saturno. Al final de cuentas, la Tierra vista desde Saturno es simplemente un punto en el espacio inmenso en el cual estamos nosotros, donde se dan este tipo de discusiones, para bien o para mal, donde tenemos diferentes puntos de vista, pero es el mismo punto donde estamos a punto de entrar en guerra, estamos a punto de coger a Vargas Lleras de presidente, estamos a punto de hacer todo este tipo de cosas que al final de cuentas, al universo le importan tres cagados pesos. Aquí nos podemos matar y aquí se está diciendo que es que viene el fin del mundo. Al fin del mundo ha llegado muchas veces, lo que pasa es que el fin del mundo depende de cómo definamos el fin del mundo. Si me pongo a pensar cuando me muera, pues se acabó el fin del mundo para mí. Ya, pero el mundo sigue. Cuando se acaban los dinosaurios, que cayó un meteorito, que bloqueó la Tierra a gusto, mató un montón de cosas. Sí, y la Tierra sigue ahí. Al universo no le importa lo que nosotros hagamos. Deberíamos tratar de hacerlo desde la mejor manera posible, desde todos los aspectos. Pero al universo no le importa si nosotros estamos acá. Y eso es otra cosa que nunca se nos ha enseñado. lo infinitamente poco que somos para el universo. A los niños no se les enseña eso, a nosotros no se nos enseña eso. Se nos enseñan 20 mil cosas diferentes, se nos enseña la historia de Colombia contada desde los españoles. Esa es una diapositiva que también he estado atrás, donde está lo de las ciencias sociales, que es un meme también que salió hace poco y era, bueno, no era un meme, lo demás que ya no sé cómo se llaman los que son de dibujo con frase, que preguntaba, no caricaturas, pues lo que pasa es que no es meme, porque no es una burla, realmente era una crítica lo que había ahí y pasó en redes hace poco y era unos indígenas de Latinoamérica que tienen a un español en el piso y le están echando oro en la boca, diciéndole, cómase lo si es tan importante. Y la pregunta que había era cuántos caciques latinoamericanos, es capaz usted de nombrar, que lucharon en la guerra contra los españoles. Y a mí me marcó mucho eso porque yo dije, pues pucha, es que si digo dos, no digo tres. Y a mí me preocupó, porque es ignorancia mía al respecto y me tocó bastante porque es como, ¿cómo así? No soy capaz de decir tres. ¿Cómo no soy capaz de decir tres de las personas que lucharon acá contra los españoles? Pero me pasó lo mismo cuando empecé a buscar las mujeres en la ciencia. Para el caso particular de la física, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX me puse a pensar, voy a nombrar dos mujeres importantes en el área de la física, a finales del siglo XIX, y no llegaba ni a una. Y entonces yo dije, pues pucha, ¿seré yo? ¿Sería acaso yo, señor? Y me fui y le pregunté al profesor de la oficina dónde estaba yo, y le fui y le pregunté a otro, y le pregunté a otro, y todos teníamos el mismo problema. Todos nombrábamos un montón de hombres, pero nadie nombraba a una mujer. Yo decía, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo? Pero esa es mi responsabilidad, esa es mi ignorancia, a la cual yo soy capaz de decir, pues pucha, en algo la estoy cagando. Y me pasó con ese particular porque dije, ¿cómo es que yo no conozco la historia de la gente de acá? A mí me contaban los españoles, uno ya sabe, la pinta, la niña y la Santa María, de entrada, en el colegio, pero tres caciques de acá. Yo decía, ¿cómo no soy capaz de decir tres caciques de acá? De acá, y ya era de toda Latinoamérica, pues, no era de acá de Colombia siquiera. Entonces a mí me preocupó bastante eso personalmente, y era el mismo problema de peligro de contar una sola historia. Nos contaron la historia desde el lado de los españoles. No nos contaron la historia desde el lado de los españoles. Pues, sí, nos inculcaron, nos enseñaron lo que quieras. Y ya con eso, ya que Andrew ya me regañó. ¡Aplausos! 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 El pensum se puede mezclar de muchas maneras. Eso se ha tratado de hacer, pero por ejemplo, una de las que yo dije, si es no juntar a todo el mundo de muchas carreras en una sola clase de un tema específico, pero si por ejemplo, en una aula de profesores, tener profesores de varias áreas de conocimiento, que por lo menos puedan hablar, que se conozca. Eso como mínimo, que se conozca. Porque yo conozco dos o tres profesores de historia. Entonces me preguntan de derecho, no conozco ninguno. Me preguntan de artes, conozco uno. De ingeniería, conozco dos o tres, y deben ser veinte mil. Pues, de ingeniería es bastante grande. ¿Me entiendes? Es como decir, pues madre, yo los desconozco, ellos me desconocen. Yo no creo que haya una solución única, no creo que haya una forma sencilla, pero sí creo que hay maneras de empezar a mezclar esas áreas y tratar de entender que no son tan separadas como se mantienen. En el caso de la Antioquia en particular, pensalo así, que esto se vive claramente en el día a día. Está la Facultad de Ciencias Exactas, a este lado de acá, la Plazoleta de Barrientos y la de Ciencias Sociales. Y la Plazoleta de Barrientos es como una especie de muralla inatravesable. Eso allá está la gente de Ciencias Sociales. Y la de Ciencias Sociales es, allá está la gente de Ciencias Exactas. Pero cruzar al otro lado, eso es terrorífico. Eso allá hay gente extraña, de cualquiera de los dos lados. Entonces, ¿qué tal que vos, un estudiante, te tenga que ir a buscar allá? Por ejemplo, ¿sí? Como cosas básicas. Por otro lado, la universidad particularmente, aunque se jacta la boca diciendo que tiene tres pilares, que son la docencia, la investigación y la extensión, yo creo que la extensión no la tiene como la debería tener. Y eso es lo que me está diciendo Lina. Nosotros no hacemos nada. Y es muy cierto. ¿Sí? Porque nosotros, que somos los responsables de salir a mostrarle a la gente qué es lo que se hace en la universidad, escasamente lo hacemos. ¿Sí? No quiere decir que no se haga. Quiere decir que se debería hacer más. Pero mucho más. Debería ser, por ejemplo, requisitos de investigación, siempre hacer divulgación de los conocimientos. Siempre. Particularmente, ¿por qué? Porque la plata de investigación que tiene la Universidad de Antioquia, en general, viene de la plata de los impuestos de la gente. ¿Sí? Y la gente no sabe qué es lo que se hace allá. La gente no sabe qué es lo que se hace allá. O sea, y si es así, pues madre. Porque, o sea, cuando lo plantean al principio, yo escribí en la autoaparecía, pero por terminar, la carrera. Yo lo creo que en realidad es que nosotros empezamos en la carrera, y nosotros desde un ingeniero graduado, ¿ustedes no salen? Y entonces, ¿qué es lo que se hace allá? Hay problemas, hay problemas, hay problemas desde muchos puntos de vista de qué se le dice al estudiante que puede tener. ¿Sí? Quiere decir, un estudiante de la física puede coger materias de cualquier carrera de la universidad, siempre y cuando haya disponibilidad de CUCU. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. No, la nueva. Yo creo que ahí la clave es, por ejemplo, pensar en problemas comunes que sean relevantes para la humanidad, y no es por sesgarlo a la área en la que yo trabajo, pero el cambio climático es un problema que agrupa la biología, la física, la química, la ciencia social, la matemática, la estadística, el software, todo. Ok, entonces si la universidad, eso es imposible porque es un mambo puro, claro, pero yo hago parte de ella también, se propone de alguna manera, bueno, en teoría la visión nueva de la Universidad de Antioquia o la misión, la misión, pone el concepto de la ciencia ahí de primero en la misión, pero realmente hacemos eso. O sea, realmente yo hablo con los de ciencias sociales cuando yo estoy en ingeniería, para decirle, hey, vení, ¿cómo hacemos para empezar a hablar con la gente? No, porque es que además a mí hablar con los de ciencias sociales es dificilísimo, porque ellos creen que nosotros somos un instrumento, a mí me sacaron un discurso una vez de una hora que me echaron de la reunión porque estaba explicando el balance de radiación de la gente, y dijeron que esa era mi percepción de la radiación, la percepción de la radiación una vez de otra y me botaron, o sea, realmente, literalmente me botaron. Entonces, si fuéramos capaces de agruparnos en torno a un problema común, aplicable a la sociedad como lo tenían vos ahí al final, yo creo que sí podemos intentar mal a todos. Yo creo que hay varias maneras, pero creo que eso, yo creo que es complicado porque toda la gente que está dentro de su área cree que su área es intocable por las otras y la más, obviamente, pues es como intocable. O sea, yo en mi área de física aquí no tiene nada que venir a ser un sociólogo, por ejemplo, aquí no tiene nada que venir a ser un artista, por ejemplo. Entonces, desde ese punto es, vos por ejemplo me propusiste una vez llevar unos músicos al salón, porque yo sí he tratado, o sea, yo creo que lo que Lina trata de decir del docente es aquel que es capaz de impartir una curiosidad de otras áreas del conocimiento, tiene que ser a partir de que el docente por lo menos tenga la curiosidad, ¿sí? Y para eso sí, por eso le contestaba Cris, juntarse con otras áreas del conocimiento en un aula, pero en aula es en la oficina, en la cotidianidad, donde el tema no sea, yo me voy a hablar con el de astronomía porque siempre hablamos de astronomía, ¿sí? Y rajamos de Vargas Lleras, obviamente, pero eso no vale, eso no sirve, ¿sí? Entonces, si a mí me ponen en la oficina con un sociólogo, imagínate vos en una oficina en el día a día con un sociólogo, ¿cómo cambiarían tu percepción y la de él sobre la radiación? Porque la percepción del sociólogo es igual de válida que la tuya, lo que pasa es que viene de un conocimiento diferente y puede tener una aplicabilidad diferente, pero las dos seguro que pueden llegar a un montón de trabajos. Ya, Puntaco. La diferencia es mucho más marcada, la de las dos, por ejemplo, en la ingeniería que hasta el otro lado diferente. Para mí la propuesta era, ¿desde las mismas selectivas de tu carrera? ¿Es como la de la radiación que abre el negocio? No, no. Sociohumanística se llama. Sí, eso, sociohumanística se llama. No, pues, pero las que uno puede elegir de cuantía de un cuadro. Sí, esas. Bueno, hay unas electivas sociohumanísticas. No, lo que pasa es que hay electivas sociohumanísticas obligatorias de tu carrera y hay electivas que son específicas de tu carrera y hay la posibilidad de coger materias de otras áreas del conocimiento diferentes. Yo creo que el problema ahí no es el conocimiento, porque todos los estudiantes al entrar saben que tiene que ser más. Hasta saben que es obligatorio. El problema es que un estudiante sepa que lo pueda aprovechar. Para mí, debería estar desde las que electivas se están ofreciendo. Porque, pues, si yo quiero saber de astronomía, hay electivas de astronomía o solo las materias de astronomía las de una de las de astronomía. Este semestre sacó una para toda la universidad. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que está más desde saber que se puede aprovechar eso. Y también, no sé qué tan posible sea que los mismos facultades empiecen a, premio una facultad de estadística entre a un filo de estudiante estadística a enseñar. No sé qué tan posible sea. Es más difícil, pero bueno, esperaba nunca. ¿Qué tal? Sí, 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 sí o no. Pero un producto de, se han dicho que el código de. Esa está, hasta tristeza. Esa es el punto de vista. ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? ¿El público? ¿Cómo se puede hacer? No, por eso, ¿el público o los investigadores? Sí, el público también tiene ese tipo de cosas, cuando no se logra que el médico también es que hay una forma fácil, no técnica, como podemos hacer a la gente, a la gente, estos temas de entusiasma no es muy importante, el problema es que el resto de la gente que debería hacerlo, no lo hace, no puede, porque no debe quedar tiempo, porque tiene tres estudiantes de doctorado, de profesor de la secundaria, sobre la cara de la ley para pasar una clase más. Sí. ¿Y cuál está yo pensando? Es que vos pensaste en que momento todo se separa, obviamente todo estábamos. Se separa por, yo creo que se separa por dos cosas, una es por el ego que mencionaba él ahorita, me parece que sí hay una separación desde ese punto de vista, y la otra creo que es porque realmente, por más que yo quisiera, yo no soy capaz de aprender todo lo que ellos saben de química, yo no soy capaz de aprender todo lo que un biólogo sabe. ¿Qué? Es un mal necesario. No, no, quiere decir, cuando la cantidad de entendimiento en un área de conocimiento se volvió muy específica y había que dedicarle mucho tiempo a ello. Y sigue pasando. Sí, sí, y eso cada vez más, cada vez es peor. Es un mal necesario. Incluso dentro de las mismas disciplinas hay separación, ¿verdad? Uno no tiene ni idea de lo que hacen, lo que tienen. Pues lo que decía Esteban, de las notas gravitacionales, que no lo pueden llamar a otro. Claro. ¿Por ejemplo? Bueno, sí puede, pero hacen el libro. Obvio. Pero, pero. ¿Puede ser similar? Puede ser similar, pero ¿por qué me pongo la nariz de payaso? A mí de todas las charlas se me escapa, bueno, pues, porque entiendo, pero todos los links que se tratan de hacer y de lo que estamos hablando y todo, todo es muy literal, ¿cierto? Oye, oye, ¿qué va con él? ¿Para qué me sirve? Pues, ¿qué oye uno de los estudiantes? ¿Sí o qué? Pero hay otro montón de mundo detrás. Yo también siempre, de los estudiantes, y que me parece también que hay que tenerlo en cuenta y es, esto es diferente saber de lo que le dan a uno, que no es explícito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde las ciencias que le aporten a todo, o sea, cuando yo aprendo a hacer problemas de cualquier índole, el cerebro evoluciona o empieza a trabajar de una forma un poco distinta, esa estructura, ¿cierto? Genera una estructura ahí que no es explícita, ¿verdad? No, o sea, no solo esto es, los links no solo son, o sea, lo voy a decir así, las ciencias naturales no solo le sirven a las sociales y las sociales no solo a las ciencias naturales de una forma explícita, sino que hay un montón de pensar y de desarrollo cerebral implícito que no, que esas discusiones dan, que esos pensar en esos temas dan, o desarrollar esos ejercicios o desarrollar esas, y pensar esas situaciones dan, y eso es tan valioso como todos estos links, pues yo entiendo que son las preocupaciones ya de los que hacen después, pero hay, pero es decir, cuando uno monta, cuando uno monta lo doy, cuando hay, hay como una inquietud también como en escuchar los otros puntos de vista, porque eso me da ganas, y no es porque lo vaya a usar explícitamente en algo, sino porque solo ver esos puntos de vista le cambian a vos la cabeza, ¿verdad? ¿verdad? Te ponen, te mueven el cerebro, es como eso, y quería decir eso entonces, porque hay algo ahí más allá también, que no es explícito, pero yo voy a decir ahí, y esto está relacionado con lo que vos estás diciendo, y lo que me han dicho ayer ahorita, y es como el, la manera como tenemos de estructurar la educación superior en las universidades, y es que uno entra desde siete años, como dijiste vos, a estudiar ingeniería de este punto, y tienes cinco años en ingeniería, y sin saber ni idea de qué tiene, no puedo saber qué es la vida, ni nada, ni qué quiere hacer, pero se matipula de una, en una carrera, y ahí se quedó hasta que se quedó, porque si no es un fracasado, yo creo que, y de eso yo creo que la universidad tuvo ese modelo hace unas décadas, hace unas décadas que lo quitó, y es que uno debería entrar a estudios generales, dos años de estudio generales nos detiene de todo, ciencias naturales ciencias sociales comunicación y ahí es el modelo de eeuu en el colegio de eeuu que son dos años que te dan de todo y después viste que te gustó y te mueves en esa área pero eso tiene que ver con lo que decía él y eso tiene que venir de los profesores y yo te digo porque si vos que los profesores escuchaba a los profesores diciendo cosas por el estilo en la misma carrera de uno diciendo fundamentación en ciencias si eso tiene que tener claro para ellos se metieron a cabo es como está un momentico estos son entre 17 años de 16 muchas veces que no tienen la máscara vida de la vida muy poco lo tienen claro y el problema de deserción en la universidad conozco el resto de hoy las cifras de deportivo americano de 2015 la deserción general está por encima del 50 sino en la facultad de ciencias exacta la iberoamérica la que menos deserción tiene la facultad de ciencia es biología pero lo que son matemáticas física química estadística tiene una deserción que está por encima del 70 por ciento obviamente pero claro las socio humanísticas que son obligatorias para los estudiantes de las ciencias exactas son lo que se llama el relleno es decir son materias que los estudiantes dicen eso a mí no me sirve para nada pero uno diría listo es que el estudiante todavía no tiene conciencia de por qué le sirve el problema es que lo escucha a los profesores también es que las sociohumanísticas le quitan créditos a la carrera que los podrían utilizar en materia de la carrera así los proveedores diciendo eso literalmente entonces uno dice claro lo que es verdad a mí me parece muy bien que estemos hablando con otras áreas desde desde el salón pero si no somos capaz de tener esa conciencia de la que lina hace de referencia el profesor es el que le está enseñando al estudiante es el profesor el que realmente está echando todo para otro lado el estudiante al final de cuentas es una persona que está viendo y recibiendo conocimiento de una persona que considera erudita de una u otra manera sí y si esa persona ahorita erudita está diciendo las ciencias sociales no son ciencias yo no entiendo ustedes para qué le están explicando eso eso les quita créditos de materias tan importantes que va a decir el estudiante a nadie no sabía que va a sonar es que esa cosa no tenía ni idea que se iba a sonar a nadie la entonces no para despedir entonces si alguien no le llegó el tarrito creo que está por allá en las calcas también invitarlos este jueves a estereotipos culturales en un grupo de extranjeros de estudiantes extranjeros y hablando español y bueno también pues igual no vamos a meter a la barra a recibir lo que lo que vivieron con calma pero si quieren tomar otra cosita estamos otro ratico con la música que era lo que estaba tratando de poner huevón ahí para preparar listo otro aplauso para este gano y muchas gracias 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 gracias